Andale pues, aquí estamos con mi compa Paquito, saludando a mi compa Edgar y a los monitores Ale va compa Willy, paparruano, saludazo viejón Y esto dice y suena, encuentro sinaloense con ustedes parientes, ¡ale! Yo estoy aquí, por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una grande ilusión Era mi afán de ayudar a mi familia Pero ¡y qué suerte tan perra me tocó! Yo la adoraba y la escribía, ya como un día Y le mandaba dinero en cantidad Pero al volver, ¿cuál fue la sorpresa mía? Que en brazos de otro la vienes yo a encontrar Por eso lloro y me emborracho Ya como un día Porque la ofensa a lo muy fácil se me olvida Porque al saber que la amé Y ella a mí no me quería Hoy la maldigo y la odio hasta el morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!